Desde muy pequeños estos niños abrazan la redonda emoción del fútbol. Desde las regiones del Maule, del Bio Bio y de la Araucanía se dieron cita en el Estadio Fiscal de Linares para el primer mundialito en las categorías 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012 de la actividad. Es una oportunidad para estos muchachos, para los que algunos no tienen la chance de poder salir de vacaciones o de poder entretenerse en estos días libres que no tienen escuela. Realizando deporte. Así que me parece muy buena iniciativa de parte de la Escuela de Universidad de Chile que son los organizadores de este torneo. Un torneo que contó con la participación de 25 escuelas de fútbol. En un gran partido, el representativo de O'Higgins Talca se tituló campeón de la categoría 2011-2012. Todos fueron muy amables en todos los partidos. Tuvieron gran desempeño todos en todos los partidos. Acá en mi club tuvimos mucho desempeño y si cometimos un error, lo animamos a todo el equipo, arriba. Como siempre, lo único a esta edad que quieren es venir a jugar, saben lo que juegan, confían en sus compañeros. Y si tú les preguntás cuando llegaron, ellos pensaban en ya jugar una final, querían saber quién era el rival. Y eso es bueno que de chiquititos tengan esa mentalidad y se vayan acostumbrando a ser ganadores. Costumbre que se mezcla con el compañerismo y la disciplina para que estos niños se conviertan en los grandes futbolistas del futuro. El evento contó con el apoyo de TV Cable Loncomilla, Multicom y Canal 30 Televisión. Este año me pareció una organización súper buena, muchas instituciones, muchas escuelas, lo que hace mucho más atractivo este campeonato. Nosotros felices, pudimos tener el primer lugar en la categoría 2009 y perdimos la semifinal con la categoría 2007. Por ahí nos quedó una espinita, pero feliz por los muchachos. Este primer mundialito, Linares 2018, nació de una inquietud de la Escuela de Fútbol de la Universidad de Chile. La idea es hacerlo año a año. En esta fecha, bueno, le demos el puntapié inicial. Si bien en todo torneo que uno organiza siempre hay cosas que mejorar, nos va dando la experiencia, el expertise para ver en qué hemos fallado y cuáles han sido nuestras virtudes y defectos. Así que esperamos contar con varias escuelas que vinieron hoy día para poder contar con ellas el próximo año. Con un gran marco de público, la alegría, el entusiasmo y el talento con el balón fueron parte de esta exhibición futbolística. Un espacio necesario para fomentar los valores, la actividad física y el deporte rey entre los escolares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!